Bienvenidos a este evento de Marketing and Communications. Mi nombre es Florencia Pula, soy editora general de Cronista.com. Y a mi lado tengo a Fernando Rubio, que es vicepresidente de Mercado Ads. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Flor. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contento de estar acá hoy charlando con vos. Los que estamos contentos somos nosotros del Tenerte. Pero antes de empezar a charlar, ¿se me ocurre que podemos ver un videíto sobre este primer trimestre de Mercado Ads? Dale, buenísimo. Hay varios datos interesantes ahí para charlar. Vamos a eso, entonces. Gracias. Gracias. Volvemos acá con Fernando. Lo primero que se me ocurre es decirte qué trimestre, ¿no? Muy buen trimestre para Mercado Libre, también para Mercado Ads. La verdad que estamos súper contentos de cómo se está desarrollando todo el tema de e-commerce en Latinoamérica y también toda la parte de publicidad. Así que la verdad que sí, arrancamos muy bien el año. Empezando directamente con el core del negocio que tiene que ver con Ads, se me ocurre preguntarte qué es retail media. O retail media, mejor dicho, mejor pronunciado, ¿no? Dale, buenísimo. Mirá, para explicarlo fácil, retail media es el concepto de la venta de publicidad dentro de las plataformas de e-commerce. Hoy, cuando ves el mercado, vas a escuchar mucho de que se habla de una tercera ola de publicidad. ¿Qué significa eso? Básicamente tiene que ver con diferentes etapas. Hay un estudio que se hizo de cuánto tardó cada etapa en llegar a los 30 mil millones de dólares de facturación de un negocio. Entonces, la primera etapa, cuando empezaron los buscadores, que tardó 14 años en que el negocio tuviera un tamaño de 30 mil millones de dólares. La segunda etapa tuvo que ver con las redes sociales, que tardaron 11 años. Y retail media, que tardó solamente 5 años en alcanzar ese volumen. Es un fenómeno que en otras geografías está creciendo muchísimo. Un poco preguntarte, ya que me estás contando un poco sobre retail media, ¿hacia dónde va la publicidad digital, como un todo? Bueno, justo hace un par de semanas estuvimos con el equipo y un grupo de clientes en Cannes, que justamente fuimos a ver cómo estaba el tema de la industria, a tratar de aprender y también a inspirarnos. Y la verdad que estaban todos los jugadores de la industria, los más grandes, todos los anunciantes. Estuvo muy buena la visita. Y si lo tengo que resumir, te armo un primer bloque donde veo desde el lado de las plataformas, digamos, hay como cuatro diferentes discusiones. Tenés todo el tema de los buscadores, con todo el tema de chat GPT, inteligencia artificial. Yo veo el tema de lo que tiene que ver con las redes sociales, con mucha competencia, sobre todo asiático, y también tratando de encontrar su espacio para consolidarse. Vemos un crecimiento muy grande de retail media, el negocio de publicidad en las plataformas de e-commerce. Y la cuarta pata que se está discutiendo mucho es toda la transformación que está teniendo el streaming de contenidos y la televisión. Eso lo veo por el lado de lo que vendría a ser la plataforma. Eso te lo resumo todo en que hay una relación muy directa con empresas tecnológicas que están un poco marcando la tendencia de la industria. ¿Y qué desafíos para vos tienen hoy las marcas y los anunciantes en este nuevo contexto del que hablas? Mirá, en las conversaciones que tenemos con nuestros anunciantes, hay tres o cuatro cosas que se repiten todo el tiempo. La primera es una necesidad muy grande de innovar todo lo relacionado con las plataformas tecnológicas. O sea, hoy uno de los desafíos más grandes que tienen los equipos de marketing es poder adaptarse a las nuevas plataformas y poder innovar. El segundo punto que vemos muy importante es que tienen que hacer más con menos recursos. Hay una preocupación muy grande por los retornos de las inversiones que hacen los equipos de marketing y vemos que ese es un gran desafío que tienen. El tercer punto por ahí que vemos es tratar de poder desarrollar soluciones muy metidas dentro del negocio. O sea, el equipo de marketing no solo tiene que posicionar la marca, sino que tiene que estar muy involucrado en cómo le va al negocio y qué soluciones puede dar, no solo para posicionarse, sino también para que el negocio pueda crecer. Crecer en un contexto macro complejo. Un montón de países con inflación y demás que hacen que todo ese trabajo sea más desafiante, que no puede estar todo el día transfiriéndole el precio al producto, sino que tenés que buscar formas creativas. Eso es lo que vemos nosotros del lado de las marcas. Y después hay una parte de contexto que influencia eso. El crecimiento de la penetración de comercio electrónico, de e-commerce en todo el mundo, hace que las marcas necesiten estar ahí para seguir posicionándose. Y gran parte de las marcas lo tienen como un desafío. ¿Qué porcentaje de tu volumen de ventas tiene que ser online a través de un canal de e-commerce? Es una gran vidriera. Es una gran vidriera que ya está tomando tanta relevancia. Años anteriores decían, no, a mí no me importa porque muevo 2% de mi volumen. Hoy que en Latinoamérica la tasa de comercio electrónico, de penetración, es entre un 12 y un 14%, dependiendo del país, y tenés que estar ahí jugando ese partido. Entonces es un desafío también para las marcas poder posicionarse ahí. Y la otra variable de contexto es el mercado publicitario se va cada vez más al lado digital. Hoy Latinoamérica 60% del mercado es digital y las marcas están transfiriendo parte de la inversión más tradicional a la parte digital. Entonces, como ves, las plataformas están evolucionando, los equipos de marketing tienen nuevos desafíos y el contexto te está cambiando también. Se me ocurren 20 preguntas de lo que acabas de contar porque una de ellas tiene que ver con marketing y el negocio, ¿no? En algún punto antes se lo creía como un área mucho más blanda, mucho más por fuera del negocio central o el core business. Eso está cambiando claramente, ¿no? Sí, está cambiando mucho porque todo es medible también, ¿no? Entonces, yo te hablo siempre más de la parte online. Entonces, todo el tiempo los anunciantes están viendo cómo medir, lo que te contaba antes de cuál es el retorno que tiene la marca sobre la inversión y demás. Entonces, es súper importante, ¿no? Y conectando eso por ahí un poco con retail media, con el negocio de e-commerce, uno de los diferenciadores grandes que tenemos es la posibilidad de atribuir, ¿no? Una de las complejidades más grandes que enfrentan las marcas al momento de invertir publicidades, ¿cómo puedo atribuir la inversión que hice a una venta? Y eso en una plataforma e-commerce que tenés el funnel completo, ¿no? Que podés hacer una inversión tanto para la parte de branding de awareness como para la transacción, la plataforma e-commerce te permite atribuir la jornada completa y saber realmente cuánto invertiste y cuánto de eso se convirtió a venta, ¿no? Hablábamos hace un ratito de, bueno, hablábamos los dos sobre este tema de que los e-commerce se vuelven como una gran vidriera y tiene mucho que ver también con el comportamiento de los usuarios, ¿no? En algún punto, ellos también se volcaron mucho más al online, están mucho más en plataformas de e-commerce. Ese cambio del comportamiento, ¿cómo se vive dentro de las empresas y dentro de las secciones de las áreas de marketing y comunicaciones? Mira, cuando nosotros muchas veces nos preguntan, che, ¿por qué retail media o por qué la publicidad dentro de e-commerce está creciendo y está ganando tanto volumen dentro de los mercados, ¿no? Y ahí hay dos factores. Uno del lado del usuario o del comprador, donde vemos cambios en el hábito de consumo, y el otro lado las ventajas que ven las marcas. Del lado de los hábitos de consumo, uno de los que vemos muy, muy marcado es con un estudio que hicimos nosotros, sabemos que las personas cuando van a hacer una compra online, dependiendo el país, entre 6 y 8 de cada 10 personas, hacen todo el proceso de búsqueda dentro de una plataforma de e-commerce. Antes por ahí iban a otro lado, ese otro lado los traía a la plataforma de e-commerce. Ahora la gente tiene en su cabeza la marca de una plataforma de e-commerce, un puede ser Mercado Libre o cualquier otra, y hace todo el proceso de descubrimiento y de toma de decisión dentro de la plataforma de e-commerce. Entonces, ahí tenés un hábito que está cambiando. Ahora, si ese hábito está cambiando en el consumo, ¿qué pasa con las marcas? ¿Qué es lo que las marcas están viendo? Entonces, las marcas están yendo, primero, donde está el consumidor. Segundo, como ventaja, lo que te comentaba antes, de poder atribuir cualquier acción de marketing que vos hagas dentro de la plataforma, podés saber qué impacto está teniendo tanto en el posicionamiento de tu marca como en incrementar el volumen de transacciones. Y después tenés algo muy importante que es la data que tiene una plataforma de e-commerce. Cuando vos podés ir a otra plataforma que no sea una de e-commerce, tenés data demográfica, data de comportamiento, o sea, qué buscó, en qué está interesado, pero no tenés la data transaccional. En una plataforma de e-commerce vos sabés qué subió al carrito, qué producto compró. Y eso es súper importante. Y adicional, en nuestro caso, que con Mercado Libre también dentro de nuestro ecosistema tenemos Mercado Pago, también tenemos la información de la data transaccional del mundo físico. Si pagó en una gasolinera, si comió comida rápida, si pagó en un súper, en una farmacia, etc. Entonces, con toda esa información, nosotros podemos lograr dos cosas que son muy importantes. Una es generar audiencias muy específicas para que la marca pueda dar el mensaje correcto a la audiencia correcta en el momento correcto. Y eso es una ventaja. Y el segundo punto es los insights que la marca genera. O sea, nosotros tenemos un equipo de insights, por ejemplo, dentro del equipo, de la estructura que hace, si vos sos una marca y sabés que tenés 40% del mercado, de share de mercado, y en la plataforma tenés 20%, es que hay 20 puntos que no los estás capturando. Entonces, es darle herramientas a la marca con esa información para que pueda tomar las decisiones correctas para posicionar su producto o aumentar sus ventas, que en gran medida es lo que buscan. Nos corre un poco el tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas. Dale. Una es, ¿cómo fue el desarrollo de Mercado Ads dentro del ecosistema de Mercado Libre? Digo, me interesa mucho cómo fue esa génesis. Y por otro lado, preguntarte, Argentina, ¿cómo lo ves? Buenísimo. Empiezo por la primera, que es más fácil. La verdad que estar dentro del ecosistema de Mercado Libre nos está yendo, como vimos en el video, como plataforma, como ecosistema, nos está yendo muy bien. Arrancamos muy bien del año. Hace un par de semanas tuvimos una noticia que está muy buena, que es, a nivel mundial, la revista Time nos reconoció como una de las marcas más influentes a nivel mundial por la participación en la entrega de créditos, por la inversión, por el desarrollo, la cantidad de gente que contratamos, etcétera, lo cual nos llena de orgullo y hace que nuestro ecosistema siga creciendo. Y la parte de Mercado Ads dentro de Mercado Libre vamos en la misma dirección. Nosotros hoy ocupamos un lugar relevante en lo que es retail media en Latinoamérica y creemos que tenemos que ser los que evangelicemos a la región con esto. Y para lograr eso lo que estamos haciendo es invirtiendo muchísimo en nuestra plataforma tecnológica. Este año vamos a contratar más de 200 desarrolladores en la región para seguir construyendo nuestra plataforma. Plataforma que es la única plataforma tecnológica de publicidad, se le dice adtech, digamos. Somos la única adtech completa, cuando hablás de search, display y video, construida 100% en Latinoamérica y eso también nos llena de orgullo para seguir creciendo y desarrollando el negocio. Bien. Estuvimos hablando con Fernando Rubio, que es vicepresidente y VP de Mercado Ads. Muchas gracias, Fer, por estar con nosotros. La verdad que fue un gran placer tenerte. Y para los que están en casa, no se vayan, que todavía queda mucho más de este evento de Marketing and Communications. Gracias. Muchas gracias.